muy buenas bienvenidos a mi canal un día más espero que estéis súper bien lo que no me pasa a mí no le pasa a nadie os había grabado este maquillaje cuando estaba terminando ya me he dado cuenta de que no había dado a la cámara a grabar así que pues nada me tocará repetirlo otra vez otro día y grabar en fin tontadas aparte hoy os traigo un vídeo de productos terminados está la bolsa bastante bastante llena así que no me enrollo más y os dejo viendo el vídeo voy a ir sacando conforme vaya a salir de la bolsa no voy a seguir ningún tipo de orden ninguno lo primero que sale es el protector solar de hawaiian tropic este es el silk hidratation olé qué inglés más bueno tengo de factor de protección 50 es el que yo utilicé el año pasado como veis tiene ya un aspecto bastante raro así que se va directamente a la basura no me atrevo a ponérmelo este año así que pues nada está como pegado las paredes grumoso así que se va directamente a la basura pero es un producto solar que me gustaba mucho de hecho el primer año que lo utilicé me encantó no me quemó en todo el verano pero sí que es verdad que el año pasado pisé poco la piscina pero cuando la pisé no me protegió lo suficiente ese año sí que el año pasado sí que me quemé así que este año estoy pensando ya que tengo muchísimos lunares y muchísimas pecas en invertir un poquito más de dinero y comprarme uno de farmacia o que me dé más más confianza o que me proteja mejor así que este de momento no voy a volver a repetir lo siguiente que sale es este body milk de la colonia esencial azul de gustamante esto está ahí a 700 si 700 venga 75 mililitros no está terminada no me gusta nada la colonia me encantó la colonia me parece que era buenísima pero esto tiene un perfume demasiado intenso huele bastante bastante alcohol la estaba utilizando para los pies pero para los pies tampoco me hidrata suficiente y está ahí cogiendo polvo así que se va directamente a la basura no desde luego no yo no la recomiendo es que cuando la utilizaba sobre todo con los pies notaba que me los dejaba todos como todavía más secos era una situación muy extraña el olor era demasiado intenso y no voy a volver a repetir lo siguiente que os enseño es esta esta es la muestra de la crema de hidratación profunda para pieles secas de neutrógena traía 15 mililitros no recuerdo dónde vino porque tiene bastante tiempo la tenía también por ahí me gustó muchísimo esto sí que lo utilizaba para los pies y me los hidrataba muchísimo lo estaba utilizando para esta época que hacía calor que se me resecan bastante los pies y la verdad es que sí que me gusta pero la verdad es que es bastante calísima a ver si que algo os la enseño es una crema bastante ligera pero sí que hidrata bastante bastante bien el olor es a crema de toda la vida aunque ahora ya no huele muy muy bien pero si en un futuro puedo permitírmela la compraría sin ninguna duda pero claro este tipo de crema yo me la suelo utilizar más para invierno que para verano así que posiblemente si algún día mi economía me lo permite pues seguramente sí que me la lo siguiente que os voy a enseñar es una muestra que tiene muchísimos años tiene que tener como 5 o 6 años y es una vez que fui a Madrid a visitar a una amiga me dieron dos muestras de dos como no eran balsamos labiales así con color como veis no huele mal huele a labial de MAC pero que lleva mucho tiempo abierto no le he utilizado así que se va a la basura no le he echado a un labial el siguiente que os enseño es el champú de mi novio estáis hartos de verlo ya sabéis que nos encantan este es el formato antiguo porque han cambiado el packaging que os lo enseñé en el último vídeo de recomendados low cost de cosmética y tratamiento este es el anticaide sabéis que es un champú que cuesta 2,95 trae 500 mililitros son todos extractos 100% naturales es libre de siliconas la verdad es que sí que lleva sulfatos lleva filtro solar y a él le gusta mucho a mí también me gusta mucho porque lo he utilizado alguna vez y la verdad es que es un champú que sabéis que me encantan el mío ya sabéis cuál es que es el de tapón rojo y que nada que me encanta y que sí que vamos a repetir seguro he terminado esta crema de que compré en Primor de la marca Derifan de Blueberry de arándanos azules puede ser bueno de esta de aquí es una crema que huele muy bien tenía así una pinta así moladita clara el olor me gustaba mucho aunque al final me acabo cansando pero la hidratación se me quedaba bastante corta la he hidratado completamente repetir no repetiría porque creo que hay cremas muchísimo mejores ahora me he comprado una hidrat y la verdad es que hidrata muchísimo mejor que esta así que supongo que con esta no volveré a repetir porque además hay muchísimas cremas en el mercado y en cremas de manos sí que no me caso con ninguna así que con esta no voy a doble una cosa así que os voy a enseñar rápidamente he terminado todo el gel íntimo chili esta es la fórmula fresca me gusta muchísimo este limpiador íntimo me gusta más el delicado es el que es el que es el envase logotipo en rosa este ahora para esta época que hace ya más calorcito y que que necesita sentirte fresca me gustaba pero para invierno era demasiado aumentolado así que con este no repetiré ahora estoy con uno que se lo vi a suja make y de momento con este no voy a repetir pero en un futuro repetiré seguro no os lo he dicho que traía 250 mililitros es bastante pequeñito con comparación con otros que he probado yo pero el gel está muy bien limpia muy bien desodoriza muy bien así que posiblemente con este no pero con el logotipo en rosa repetiré seguro porque me gusta mucho lo siguiente que os enseño es que por fin he terminado el ser un reparador de la marca herbal de mi marca favorita que se enseñó hace un momento el champú esta es de la gama bio natur llevaba queratina y que era 100% exactos naturales llevaba filtro solar y traía 100 mililitros por fin lo he terminado sabéis que no me gustó absolutamente nada al principio pero pero además salió en un vídeo de decepciones que lo odiaba a muerte pero al final le piqué el truco y me gustó muchísimo lo utilizaba tanto para hacerme mascarillas caseras junto con el aceite de almendras y con un acondicionador de pelo para pelo seco y me lo dejaba actuar durante 3-4 horas más o menos antes de lavarme el pelo y la verdad es que funcionaba genial al final al final me di cuenta de que yo me estaba echando demasiada cantidad cuando lo utilizaba solo y simplemente con un pan con una pequeña abeliana te daba para todas las puntas y la verdad es que lo hidrataba muy bien esto es lo que pasa a veces que un producto al principio te puede no gustar o parecer que es una mierda de producto dando mal y pronto y al final te llamé el truco hoy que te encante no voy a volver a repetir porque quiero probar otros muchísimos productos que hay en el mercado pero sin duda me como mis palabras y la verdad es que este producto funciona genial así que os lo recomiendo aunque en principio no me gustaba pero la verdad es que sí que funciona y sí que hace bien su función así que no voy a repetir con él seguramente pero sí que os lo recomiendo para mi desgracia para mi desgracia he terminado mi crema de cosmética coreana esta es la mezón la aqua gel cream aqua gel cream perdón esta traía 150 mililitros ya os he hablado muchísimas veces de ella me encanta su precio era de 29,95 si no recuerdo mal yo como sabéis tengo aquí tanto tienda de cosmética coreana como tienda de Tony Moly entonces así que las adquiero ahí directamente sé que se puede comprar en Coreans Queen era una crema que estaba bueno os enseño una como no sé si se verá es que no es que está totalmente rebañada queda ahí un pelín es una crema que hidrataba a base de agua no aportaba ningún tipo de gasa yo la he utilizado tanto de día como de noche sí que es verdad que últimamente al ser tanta cantidad y haber utilizado anteriormente la de 50 mililitros la piel se me había acostumbrado bastante a esta crema y ya últimamente no me estaba haciendo tanto efecto como me hacía al principio pero siempre os lo he recomendado y os la voy a volver a recomendar es una crema que funciona genial sobre todo si tienes la piel mixta grasa y no os gustan esas cremas que os den sensación de pesadad esta es súper ligerita y la verdad es que hidrataba mucho la piel tanto esto como la esencia de Tony Moly de la línea Aqua Pouring es lo que realmente a mi me ha mejorado muchísimo la piel de hidratación ya no me pica tanto ya no me escure tanto y es que mi piel estaba falta de agua así que en un futuro sí que voy a repetir con ella porque me gusta muchísimo sobre todo para invierno que es cuando a mi se me reseca muchísimo más la piel y necesito más chute de hidratación y sí que os la recomiendo muchísimo ahora mismo no voy a repetir por lo que os digo porque se me ha acostumbrado un poquito la piel y creo que no me está haciendo tanto efecto pero voy a repetir con ella sin ninguna duda es una crema de 10 y ya sabéis que ha salido en muchísimos vídeos de productos favoritos así que no me voy a extender más os enseño que hemos terminado esta es la del primar de estas del tarritas y con mensajes olía y huele muchísimo a rosas apagada encendida a mi no me olía a nada o no es que no me olía nada es que era un olor demasiado sutil y no acababa de lamentar la habitación me costó otros héroes en su día seguramente cuando vaya prima volveré a coger alguna de estas porque la verdad es que de estas de tarrito porque la verdad es que duran bastante pero concretamente con este olor no porque yo no he notado no me pasa como las de Diane Jones las que son tipo Mr. Wonderful que sí que deja muchísimo olor en la habitación esta no así que supongo que en un futuro repetiré con alguna de primar porque siempre que voy a primar tengo que coger algo y tengo que coger velas es como ya tradición y pues con este concretamente no voy a repetir porque no olía demasiado encendida y llevo aquí rajando ya 13 minutos os enseño que he terminado mi boca favorita que es la de Pixonia es para la natural, la verdad es que para hacer, yo os voy a utilizar esto pues para hacerme colitas o como hoy que llevo un moño despeinado para echarme un poquito la verdad es que no ha desmazado para nada el pelo, lo fijaba bastante bien no es como la que estoy utilizando ahora de Pantel que me encanta como huele ese laca me encanta como huele ese laca pero sí que me deja el pelo demasiado adelmazado y se nota muchísimo que llevo laca con esta no la verdad es que me encanta, me gustaría repetir pero con otra que fuese un pelín más fuerte a la que me funciona igual que esta pero la verdad es que esta os la recomiendo muchísimo creo que en su día me costó 2,90 en el corte inglés y la verdad es que esta bastante bien para lo que lo utilice yo, me ha gustado mucho os enseño que he terminado ya la crema de Varnash y Arcova la que os enseñé en el último vídeo de recomendados de Cosmética Love Cost que me ha gustado muchísimo, que iba a repetir seguramente cuando hiciese pedido a Primor como veis está terminada ya completamente, cuando la enseñé en el vídeo ya se habló un poquito más extensa de ella es una crema matificante, además antibacterial yo la utilizo por las noches porque sí que es una crema como os comentaba en el vídeo que tarda bastante en absorberse no es que tarde exageradamente pero sí que tarda bastante en absorberse y la verdad es que me gusta para por las noches, me ha gustado muchísimo seguramente vuelvo a repetir no sé si ahora mismo porque tengo otra crema que me compré para la noche pero cuando termine yo seguramente repita esta porque me hidrataba en profundidad no me levantaba con nada de grasa y además me ayudaba a controlar el tema de los alimentos y el acné y a curármelos así que sí que voy a repetir con ella, seguro, seguro, seguro he terminado también el gel limpiador de té verde de Misa de los Creamy Latte es un gel que a veces que hacía bastante espuma, limpiaba bastante bien era un tonito así como verdoso, no sé si se verá ahí y la verdad es que me ha gustado mucho pero sí que me resecaba bastante la piel sobre todo al final, yo no sé por qué, al final todo me empieza a resecar la piel no me limpiaba bien en fin, que repetir, repetiré, seguro su precio creo que en Primor es de 6,90 o por ahí a más la verdad es que el precio está genial trae 272 mililitros me ha fundido muchísimo yo lo tenía siempre en la ducha y la verdad es que bien, me ha gustado pero de momento el gel de cosmética coreana que más me ha gustado sigue siendo el de The Face Shop el de agua de arroz así que con esto en principio no voy a repetir quiero seguir probando geles limpiadores y como os comenté sabéis que soy una fanática de la cosmética coreana por culpa de Noemi por culpa de Noe 19 Rastey pero sí que es verdad que ahora quiero probar otro tipo de productos llevo muchísimo tiempo utilizando cosmética coreana y ahora mismo quiero probar otro limpiador ya sabéis que ahora estoy utilizando el que os enseñé del hotel y la verdad es que a mí me encanta me flipa ese limpiador también así que en un futuro repetir pues seguro porque la verdad es que limpia lo siguiente que os enseño y ya me perdonáis porque está asqueroso pero es que va a ir a la basura y no me voy a poder limpiarlo y es que he terminado el jabón de manos de niños de Mercadona con olor a caramelo esto olía exactamente igual a las piruletas de corazones me ha gustado mucho como limpia es un jabón normal y corriente hace espuma, huele bien y básicamente me lo compré por olor no por otra cosa así que pues bueno pues si tengo que ir a comprar algo al Mercadona pues si no tengo jabón de manos pues lo cogeré pero si no pues probaré otro la verdad es que en jabón de manos como las cremas de manos no me caso con esto yo también este reparador labial de la marca DELY PLUS al principio me funcionaba me funcionaba genial notaba que me reparaba los labios una vez me compré el de nitrógena este pasó a segundo plano y lleva acumulando polvo ni lo sé tiene ya como mínimo dos años esto pone que caduca a los doce meses así que no me voy a echar los labios y se va directamente a la basura dice que lleva omega 3 y omega 6 como el de nitrógena este no es así que el de nitrógena lo tengo hace unísimo tiempo y es que no se acaba es que es eterno yo también que por las noches va alguien y rellena ese reparador labial porque es que no baja es que no baja es que un poquito tiene espada todo el labio así que con este no voy a volver a repetir tiro también este bálsamo labial de H&M esto tiene más años que cascorro si no tiene 7 años no tiene ninguno no huele mal si huele luego el primer día sí que está bastante sucio de llevarlo en el bolso así que más de lo mismo lo tiro porque está cogiendo polvo ahí no lo utilizo y hidrataba bien no era un reparador labial de la leche pero la verdad es que para llevar el labio hidratado con un toquetito de color está bastante bien así que pues si voy a estudiarme algún día y tiene alguno parecido pues posiblemente sí que lo coja porque me ha gustado pero no, no he terminado porque estaba cogiendo también polvo básicamente lo tiro la vasilla he terminado este paquete de toalitas de Lely Plus no voy a volver a repetir con ellas me encantaban estas toalitas ya sabéis que las utilizo simplemente para limpiarme suaches vienen este paquete ha venido prácticamente seco y no voy últimamente a Mercadona y la verdad es que ahora tengo estas otras y aunque están abiertas de la Alcampo esta es la marca barata de la Uchal esas van súper bien impregnadas limpian bastante bien así que con estas no voy a repetir y más porque es que había muchísima gente que ahora viven muy poco invernadas cuando antes era una pasada lo bueno que tienen como siempre se viene con la tapita esta que que no se secan pero es que la verdad es que este paquete es fatal o sea, este paquete es fatal no voy a volver a repetir con ellas os enseño que he terminado esta muestra de la crema de Biotel Aquasur Everplan de Biotel como les digo me venía con la granur de este mes de junio o de julio no sé como van a ser bueno la que sería la crema de Ritual me ha gustado muchísimo me ha dado para dos veces hidrata genial no me levanté con nada de gas además la utilicé por la noche y me ha encantado si era calísima la miraré porque la verdad es que promete que te va a irsear la piel va a difuminar los poros y que te va a dretar en profundidad es para todo tipo de pieles y la verdad es que me ha gustado muchísimo supongo que será calísima cuando me pueda dar un capricho seguramente me la compré porque la verdad es que me ha gustado ya lo que me queda es enseñaros mascarillas las primeras que os enseño son estas de piel de la marca Pure Tree son estos calcetines como veis aquí hidratantes me han gustado muchísimo no son como los dos que os enseñé de misa que eran de feeling esto simplemente lo que te promete es que te los va a hidratar y a refrescar y la verdad es que es así me ha gustado muchísimo tengo que ir a por más porque yo esto no lo he visto en la web yo solamente esto lo he visto en la tienda física aunque no me hace mucha gracia a la tienda física de Primord pero en fin valía 1,50 y eso básicamente otra vez básicamente os tenéis que lavar de uno de los pies a continuación cortar el calcetín y poneroslo y dejároslo actuar cuando era de 5 y 20 minutos yo me lo dejé una hora puesto y ese día los pies los tenía hidratadísimos además fue un día que tenía un domingo que tenía los pies super hinchados de trabajar de trabajo de pie y se me hincha muchísimo los pies y ese domingo tenía los pies super fresquitos nada hinchados y la verdad es que me ha gustado muchísimo así que supongo que por el precio repetiría porque están geniales la siguiente que os enseñe y espero que no os curra es esta de Tony Moritz la Home Effector Carbon Peeling Mask ya está escurriendo es esta de aquí es esta que venía lo que es por un lado el tisú de la máscara y por otro lado el el serum ostras os lo voy a poner así porque eh sí que me gustó el efecto que me dejó ese día pero no sé si cómo decirlo está bien porque está bien pero no es la la mascarilla de papel que más me ha gustado no he notado ningún efecto en especial así que supongo que si la veo en Primor pues la cogeré porque creo que recortan que era un 2,95 o 3,95 no estaba mal pero tampoco es la mascarilla con la que más he notado de efecto así que pues no lo sé está bien pero no sé si repetiría la siguiente que os enseño es esta de Aloe Vera la de Purita la he terminado hoy y la verdad es que me ha gustado bastante de hecho me ha dado para dos usos y la verdad es que te deja la piel bastante calmada bastante hidratada no me ha dado ningún tipo de grasa así que pues cuando vaya a las perfumarias potas que es donde las encuentro de allí que su precio es de 2,90 si no recuerdo mal creo que no repetiré tanto con esta como la de ácido aliónico y la verdad es que también es una mascarilla coreana que está bastante bien y que si tienes la oportunidad de probarla lo veis porque está muy bien y la última que os enseño y que esta me ha fascinado de hecho también me ha dado para dos usos y me podía haber dado para un tercero pero ya me parecía demasiado tiempo abierta y es esta de Mica la de Real Solution la de Propolis esta sí que me ha notado diferencia me ha notado la piel súper luminosa me ha notado la piel con los poros más cerraditos días después no me salía prácticamente prácticamente grasa me ha fascinado voy a repetir sí o sí con ella y os la recomiendo muchísimo si no visitáis un chute de hidratación en la piel o que la piel se vea mucho más luminosa que no se vea tan apagada porque yo la verdad es que sufro aunque tengo una piel mixta grasa sufro bastante de que la tengo la piel muy apagada y de vez en cuando estas mascarillas las necesito como el comer y la verdad es que esta funciona genial no recuerdo si eran 2,90 o 3,90 pero la verdad es que merece muchísimo la pena y voy a repetir el vídeo de hoy espero que os haya gustado y como siempre ya sabéis que si os ha gustado que le deis a like que me comentéis abajo lo que queráis habéis dado algunos productos si no en vuestra opinión lo que os apetezca me lo podéis poner abajo en comentarios y que nada que si ya has pasado por aquí y te ha gustado el vídeo y te apetece suscribirte pues nada simplemente pincha el botón de suscribirte y formarás parte de esta familia y que nada más que me despido que mil gracias por estar ahí como siempre que os lo agradezco muchísimo y a lo sabéis sumo y canchina en todos los vídeos y nada más un beso a su lado chao chau chau